Música Es una charla abierta Al público en general Bueno, en relación al trabajo del músico En este caso A nuestro trabajo con fundamentalistas Y con otras bandas Donde trabajamos Tanto como músicos como productores Y nada Fue muy divertido la verdad Cada charla es distinta Se va para cualquier lado Dependiendo de las preguntas Y nada, tuvo mucho que ver Con el trabajo del músico Y no tanto con la Digamos, destreza de un instrumentista Ni una cuestión Creo que la charla fue muy dinámica Y la gente estuvo bien Durante toda la charla Porque hay momentos en las charlas Que mucha gente que espera que toque Se aburre En este caso me parece que la charla Fue muy dinámica Y la gente la pasó muy bien En el caso del Indio Se trabaja de una manera Muy profesional Y en la cual estamos a disposición Todos los días Y casi todo el día Con este proyecto De un recital de esa dimensión Y llegar sobre ensayados Como muy cómodos Para eso Para afrontar Un público tan grande Y necesitas mucho ensayo Y mucha preparación Técnica Y todo un equipo de trabajo Que no tiene solo que ver Con los músicos Sino con Los que hacemos fundamentalistas Que son los asistentes sonidistas Y etcétera Que también van a estar ensayando A partir del lunes Todos Es un proyecto Que tenemos con Gaspar Venegas Que es un poco Digo yo De transmitir experiencia Y relacionarlo siempre No solamente con la carrera musical Sino con Digamos Con cualquier carrera Es decir Que no es una clínica Es como una especie De charlo seminario Para público en general Que obviamente Guste nuestra música O no Y que quiere escuchar A dos profesionales Ya con más de 20 años Relatando un poco Su propia experiencia de vida Desde los comienzos Y todo de manera muy reducida Porque bueno Tampoco vamos a estar acá Tanto tiempo charlando Pero es eso Un poco de transmisión De conocimiento Y por supuesto De colado con música Que es lo que sabemos hacer Y que también La gente le gusta escuchar Es una idea Hacerla por todo el país Es una idea Totalmente federalista Que para que te des una idea Este proyecto arrancó En Tierra del Fuego En Río Grande Y después siguió en Salta Con lo cual Estamos barriendo el país Pasando por todas las provincias Entonces siempre La recepción es buena Porque es esta conjunción De tal vez Nosotros como artistas Con vigencia Con tantos años de experiencia Que sirve eso de imán Para que la gente se acerque Y después se encuentra Con una historia de vida Como la de cualquiera Relatada desde el lugar De músico Entonces es algo Que la gente Lo siente muchas veces Como propio Y encima está adornado Con las canciones Que son realmente maravillosas Entonces la verdad Que la recepción Es excelente En todos los lugares Es donde vamos Ya estamos arrancando Con los ensayos Siempre preparar un show Para fundamentalistas Nos lleva entre un mes Un mes y pico Ya estamos en esa fecha Siempre es una expectativa enorme Para nosotros En el sentido Que son hechos únicos Históricos Lo vivimos como tales Y en principio Lo que queremos Es estar a la altura De la responsabilidad De lo que nos toca Hacer trabajar Para en ese momento Hacer la mayor entrega Para la gente Que ya es Esos shows Son como una especie De comunión Lo que se logra Con todo Así que para nosotros Es un momento siempre Muy especial El hecho de poder tocar